Hola a todos, aquí Finistante 2SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! GX Split Color. Continuamos. Tenemos un nuevo mazo, ya lo verán. También decir, la semana que viene ya tengo los exámenes, así que la semana que viene va a haber vídeos muy cortos, a lo mejor de 15-20 minutos, porque tengo que tener tiempo también para estudiar, entonces eso. Es un poco lo que hay, porque no he tenido tiempo de grabar vídeos extras y que tendrán que ser capítulos cortos la próxima semana. Las series que más lo van a sufrir serán la de Phoenix Wright y... Quizás la de Honey Pop, pero bueno. Bueno, vamos a... Tentarnos... A ver... Contra Jaiden... Bueno, quién dijo, vamos a intentarlo. Oye, ahí estás, Phoenix. Ahora que te encontré, prepara tu juego. Vamos... Ahí. Es ver esto y... Por ahora esta defensa Y acabo Ok Vas a formar la tempestad Vale De acuerdo Activo estandarte de valor Ahora pongo Una carta boca abajo Invoca sirviente de catabolismo Y ahora Equipo a sirviente del catabolismo Con colgante negro Vale Batalla sirviente de catabolismo Ataca directamente Vale Acabo el turno Negar ataque Vale Si les digo la verdad No recuerdo exactamente Cuál era El efecto de De ese bicho Ah Perfecto Soltas De demands Ant limitation Ante un campo Mientras esta carta La carta No has destruido como resultado de una batalla. Venga, normalmente. Vale, ok. Tú, tú, tú mismo no tenías ninguna intención de... Vale, aquí se me presenta la tesitura de... ¿Qué hago? Vale. Vale, no tengo ahora mismo ninguna carta con la que defender a sirviente de catabolismo. Así que... Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es... Batalla. Atacar. Vale. Ahora... Ir a la main 2. Poner esta en defensa. Y recuperar las cartas. Si me ganan con este mazo es normal porque es un mazo más de intentar y ver qué pasa. Más que de intentar ir al canal seguro. Vale. Caridad gracia. Y a ver qué me sale. Ajá. Ajá. Todo me sirve. Pero... Supongo... Vale. Es una pena, pero... Tendremos que descartar cosas útiles. Vamos a descartar estandarte de valor. Vamos a invocar a imitador. Y colgante negro. Vale. Vamos a invocar a imitador. Y... Con su efecto vamos a copiar este tipo. Vale. No puede ser destruido. Entonces sí que hay con el efecto de su propio efecto. Vale. Pero... Y si... Eh... Este boca arriba. Vale. Entonces... Si yo ahora... Divas espadas de la ocultadura... Pues ya no tendría ese problema. Entonces... No está bien saberlo. Vale. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una carta boca abajo. Vamos a voltear. Vamos a activar tu efecto. Vale. Ahora activo H del desespero... Y te la equipo a ti. Vale. Y ahora... Batalla. Empieza tú. Y... Tú vas a atacar aquí. Sí. Forza de espejo. Pues... Puedo ganar. De verdad que puedo ganar. He ganado a Jaden con este mazo. De verdad que he ganado a Jaden con este mazo. Ay... Y eso que no me han salido... De la mejor mano que podía haberme salido. Increíble. Siento sincero. No esperaba ganar con este mazo. Ay... Perdí. Pero fue un buen duelo. Tengamos un duelo otra vez pronto. ¿Qué? Mondolo, bien. Aprenderás que los dinosaurios que no tengo en mi mazo son criaturas... Las criaturas más poderosas. Vale, a primera vista me ha salido una peor mano todavía Sí, me ha salido una bastante mala mano Y sí, en el ataque Oh, fuck Vale Vale, ok Vamos a perder Vamos a perder Vale Bueno, eh Venga Y lo malo es que al hacer eso mejor Vale ¿A quién me traigo? Pues... Por mucho que me duele y que me encantaría traerme alguno de esos Pegando el efecto no es algo de tal, así que me tengo que traer de esto Vale Vale ¿Es una carta de tu mano? Sí, para evitar eso Sí Este monstruo podría atacar directamente Y con tantas cartas podría ocasionarle un grandísimo daño Pero ¿Cuál es el problema? Que mientras tenga esta carta se niega su habilidad Y si se niega su habilidad entonces no puede atacar directamente Pero serían bastantes puntos Me puedo arriesgar e inventar Ok ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Suscríbete al canal! Mmm Vale Y ataca tú Como gana al final yo me voy a reír de verdad Como gana al final yo me voy a reír mucho Vale Saber quién tiene puede resultar bueno Así que Vale Vamos a ir con todo Vamos bien ¿En serio? De verdad he ganado con este mazo De verdad Este tipo me costaba más con el mazo de héroes que con esto Y he venido de verdad Y he venido de las peores manos que he podido haber tenido en un inicio Y aún así he ganado Me voy a ir para las barracas Sí Sí Vete para las barracas Hazelberry Ve Váyase usted a las barracas Venga Probemos el mazo contra Seibos Me preocupa mi hermano Pero no puedo estar dándole vueltas a eso por siempre Fénix Tengamos un duelo Vale 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 Y vamos a poner unas espadas de los reveladoras para evitar que nos salga Tengo que descarta Espera Si o si una carta mágica Que pena Esa me habría venido bien para hacer combo con esta Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? Ok Oh ¡Ah! ¡Gabrón! 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 ¡Maldito! ¡Gabrón! ¿Qué es esto? 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 Gracias por ver el video. Pues sí, lo activo en él. Sí, ya me han dado los condenados y vamos a revivir al único que tenemos ahí. Vale. Y volvamos a este. De acuerdo, batalla. Empezamos. Seguimos. Adelante. Bien. puestos a tener que sacrificar a uno no me importa vale va a callar va a callar va a callar En fin. Ok, y por efecto de sangre, nos vamos a traer, os... Tampoco igual, uno de estos mismo. Vale, de acuerdo, batalla, y donde silla de la llama, ataca. Ouch, que pena, imitador, ataca tú. Estupendo. Para que mi hermano esté orgulloso de mí, tengo que ser mucho más fuerte. Vale. Muchos duelistas llegaron a la isla. En barco y en avión, por eso es que sigo entrenando. Vale. Un poco uno de estos y acaba el turno. ¿Really? Ok. Ok. De acuerdo. Batalla. Ataca. 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 No. 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 No, no. No. Loisko. Ataca. No sé por qué diablos no atacó el turno anterior. Quizá la carta en concreto le impedía hacerlo. Supongo que sería eso. Diga al ataque. Vale. Estos son... Dos mil cien. Más mil cuatrocientos. Tres mil. Mil quinientos. Con uno de estos llegaríamos a cuatro mil y ya. Si éste se copia de éste alcanzando los dos mil seiscientos y se enfrenta contra éste. Voy a insistir. Haga lo que haga no va a ser suficiente. En fin. Imitador. Y por su efecto. Copio. Vale. Batalla. Ataca duendecillo. Ataca duendecillo. Ataca duendecillo. Ataca duendecillo. Ataca duendecillo. Ataca duendecillo. Aquí. Tres mil. Tres mil. Alty. Ruendecillo. carta, de acuerdo invoco uno de estos vale batalla y ataca este mazo está consiguiendo muchas más victorias de las que pensé que conseguiría me imaginaba que podría funcionar contra los novatos bueno, no son novatos pero no ha entrenado lo suficiente contra Kato y el Nakata este que uno usa zombies y demonios y otro usa bichos también me imaginé que a algún Rayelow podríamos vencer y me imaginé que también podríamos vencer a estas chicas que no son Alexis de del Obelisk Blue, pero este mazo me ha sorprendido en el sentido de que está consiguiendo muchas victorias ¿Cuánto llevamos? sólo 33 minutos nosotros los mazos me llevaron más tiempo o para ganar en fin por ahora vamos a guardar para no perder estas épicas batallas ganadas hasta con manos poco productivas al inicio y vamos a dormir y eso y supongo que ahora miraré si hay nuevas cartas pero pero si yo ya tengo título para este vídeo los pequeños sorprenden o algo así porque si estoy sorprendido por la rentabilidad de este mazo no pensé que mini matones fuera a conseguir grandes logros de verdad que no lo pensé hay un paquete nuevo hay un paquete nuevo hay un paquete nuevo un paquete nuevo un paquete nuevo hola 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 ¡Traigan ustedes para aquí! CIRCUITO ROTO El controlador de esta carta paga 500 KIT POINTS No se quede una vez turn by face Esto no es opcional Las cartas de monstruos que se dieron de vueltas del campo al lado no son retiradas del juego en su lugar Vale, es dinero de mi DISTORSIÓN DE DIMENSION Solo puedes desactivar esta carta si no hay cartas en tu cementerio Selecciona un monstruo retirado del juego e incócalo mediante una invocación especial a tu campo Regresar el arma activa esta carta solo durante la end phase Puede regresar hasta 3 monstruos que hayan sido destruidos este turno de los cementerios de sus dueños a sus respectivos decks Homúnculo dorado aumenta el ataque y la defensa de esta carta en 300 puntos Por cada una de tus cartas que haya sido retirada del juego Ok Walk Mystic ofrece un monstruo en tu campo con su beneficio y te aumenta los puntos de vida Erigiendo el ataque en la defensa de ese monstruo Golpe de viento de ala de fénix Descarta una carta de tu mano Devuelve una carta en el campo de tu adversario y la parte superior de su propietario Absorbedor elemental retira del juego una carta de monstruo de tu mano Mientras esta carta esté en el campo los monstruos de tu adversario que tengan el mismo atributo que el monstruo retirado por este efecto no pueden declarar ataques Guadamon si esta carta es señal bueno de tu tex por el efecto de una carta mágica de trampa o monstruo Puede invocar esta carta metiendo en boca Dición especial en tu campo Virus infecta tribu Descarta una carta de tu mano Declaro un tipo de monstruo para destruir todos los monstruos boca Prima del tipo declarado en el campo Una carta bastante troll A decir verdad El martillo del filo Sacrificó un elemental blindés Destruye un monstruo controlado por tu adversario Implique daño Tu adversario igual al ataque original de ese monstruo Estaba pensando En que esa carta podría venir bien contra Dean Zayn pero Si Contra Zayn es difícil Logran invocar a cochillas Vale Ya la vimos Guardia de fusión Activa esta carta solo cuando Un efecto que implique daño sea activado Ni de su activación ni efecto De y mande un monstruo de fusión al hacer de tu deque de fusión al cementerio Entiendo Sacrificas un monstruo de fusión para negar una carta que te de daño directo El mental Stinghaler Putina Strimas Bobberman Creo que no la tenia así que esta De hecho esta con la exclamación así que si no la tenia Básicamente Cuando Es La Bustina Strimas Burbujas Si Eh Cuando esta carta destruye un monstruo en batalla en un manto al cementerio O metes tus votos de vida En la misma cantidad que el ataque del monstruo destruido Así que si lo chetas y destruye Vas destruyendo cosas puedes ir recuperando gran cantidad de vida Tierra de una misión distinta seleccionas 3 cartas de monstruo que han sido retiradas del juego Y regresarlas a los cementerios de sus dueños Recuperación de oro de fusión una carta bastante buena para un mazo de héroes Añade una polimerización y un monstruo maletero de fusión que fue usado en una invocación de fusión de tu cementerio a tu mano Así que es Eso viene bien para reciclar polimerizaciones y tal Esta es una barrera de infierno No se puede invocar mediante invocaciones especiales si son monstruos de tipo fuego Botón de autodestrucción Solo puedes acceder a esta carta cuando tus life points son inferiores a los de Depende de tu adversario y la diferencia es de 7000 puntos o superior Los life points de ambos jugadores se convierten en 0 Groutweiler Cuando esta carta es destruida como resultado de una batalla Mata de la cementerio y añade de tu cementerio a tu mano una carta que incluye el elemental en su nombre Y una polimerización Lo cual, como digo, viene muy bien para reciclar deck Cuerpo neblinoso Mientras esta carta está equipada a una carta de monstruo Esta carta de monstruo no puede ser destruida en batalla Se continúa haciendo el cálculo de daño La verdad es que una carta como esa para equiparse a alguno de los monstruos de este tema actual No le vendría mal Porque si no puede ser destruida en batalla aunque me hagan daño Yo puedo también seguir haciendo daño Y si es el... Y si es la... La brujilla esta de fuego Pues cada vez voy a ir aumentando mi ataque Así que voy a hacer yo más daño a él Y llegar a un punto en donde ya no podrá atacarme Así que... Tiene que tener un presumido Si... Cuando va al cementerio creas dos fichas Vale... Negación despiadada Selecciona un monstruo que controle Sin mantenerlo al cementerio Y manda una carta al azar de la mano de tu adversario al cementerio Cofre de oro sellado Quería esta carta para unos cuantos mazas Selecciona la carta de tu edad y retira el juego Durante tu segunda standby Después de la activación añade La carta descartada a tu mano Helios, el sol primordial El ataque y la defensa de esta carta Se convierte en el número de monstruos que hayan sido retirados del juego por cien En boomerang ciclón Solo puedes activar esta carta Selecciona el corazón salvaje Aumenta el ataque del monstruo equipado a 500 puntos Cuando el monstruo equipado Está expirido por el efecto de una carta inventada del cementerio Destruye todas las cartas mágicas y de trampa en el campo E implica 100 puntos de daño a los expirios de todo el asario Por cada carta mágica Otra va destruida por este efecto El daño de batalla al controlador de esta carta se convierte en cero Para este mazo también vendría bastante bien También vendría bastante bien Si consigo tener una buena cantidad de monstruos en el campo Que aunque me ataquen y me destruyan alguno que no me hagan daño Eso también Eso también Está bien Vale Tenemos a este El elemental no burbujas No puede ser invocado de modo especial De modo normal ni colocada Y solo puede ser invocado especialmente Mandando el elemental baberman en tu campo Y metamorfosis en tu mano al cementerio Se sigue tratando en el campo comer el elemental baberman Mientras esté boca arriba en el campo Al final la majestad destruye al monstruo que luche con esta carta Así que si le equipas el cuerpo neblinoso ese Este monstruo se puede destruir a unos cuantos que este sean un problema Así que no es mala carta Llamo de la magia Cuando esta carta boca abajo es destruida y manda al cementerio Para el efecto de una carta mágica o trampa controlada por tu adversario Selecciona una carta mágica de juego rápido de tu deck Y colócala en tu campo Después de mostrársela a tu adversario Recarga Añades tu mano a tu deck para hacer robar el mismo número de cartas Vale Proto Ciber Draon El nuevo de esta carta se ha conseguido el Ciber Dargomi Tras este boca arriba en el campo Un héroe emerge Cuando tu adversario declara un ataque Tu adversario selecciona una carta de tu mano al azar Si es una carta del monstruo invocan la mente de invocación especial en tu campo Si no lo es mandala al cementerio Eso viene de cuando tienes solo un monstruo Y entonces Como por ejemplo Cuchillas y dices Ah, me vendría bien Pues Si Solo puedes elegir esa Lo invocas Y si ya luego tienes la otra carta debajo Hijo de cuchillas Pues puedes robar Si Vale 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 Este es nuevo Error Mental Erick Schiller Error Mental Avian Más Error Mental Multinastries Más Clayman Más Babylon Este monstruo no puede ser invocado Medio de invocación especial Este es todo Medio de una invocación de fusión El atributo de esta carta También se trata como viento Agua Fuego Y tierra O sea que Es De luz Pero además también De los cuatro tipos Cuando esta carta Se le hace invocación de fusión con éxito Todas las cartas que han sido retiradas De la partida Son devueltas al deck de su propietario Y el deck es barajado Por cada carta demuestro que con el mismo Atributo que esta carta en el campo de tu oponente El ataque de esta carta aumenta en 300 puntos O sea una bestialidad Una bestialidad de fusión es esta Para el momento de la historia en la que estamos Esta carta Que Traducida se llamaba Electron Era genial Vale Si Esto lo vimos Esto también También Vínculo de poder Vale Hemos visto usar a Cyrus Y a veces también a Jaime Básicamente es como Polimerización Pero cuando invocas a esa fusión Le duplicas el ataque A cambio de que Tu te restas el ataque Original de De la fusión que invocaste Si invocas a Y solo sirve para monstruos tipo máquina Si invocas a Si invocas a por ejemplo El ciber dragón final Que tiene 4000 Pues si lo invocas con 8000 Pero pierdes 4000 puntos de vida Básicamente Ciber dragón Ciber dragón Láser Esta carta no puede ser invocada De modo normal colocado Esta carta solo puede ser invocada De modo especial Excepto por el efecto de unidad generadora de botones Puedes destruir un monstruo con ataque o defensa Igual o mayor que el ataque De esta carta Puedes usar este efecto solo una vez por turno Vale Ciber dragón de tus cabezas Ciber dragón Como es ciber dragón Una invocación de fusión de esta carta Solo se puede realizar Con los monstruos material de fusión Nombrados arriba Esta carta Puede atacar dos veces Durante la misma Battle phase Estatua barrera del torrente No se puede hacer invocación Invocar monstruos mediante Invocaciones especiales Estatua monstruos de tipo agua Barrera de héroes Es que Es mejor negar ataque que esta carta Si hay un monstruo boca arriba En tu campo Que crees realmente en su nombre Y negarle ataque De un monstruo de tu adversario Negar ataque Es mejor En todos los sentidos Así que no me van a ver Usando esta carta Esta es la fusión de Alexis Ciber estrella Más vitinadora de la onja Una invocación de fusión de esta carta Solo se puede realizar Con los monstruos material de fusión Nombrados arriba Si tu adversario controla Solo un monstruo Esta carta no es destruida Como resultado de una batalla Si tu adversario controla dos monstruos El ataque de esta carta es doblado Si tu adversario controlara Solo tres monstruos Esta carta negra los efectos De cartas mágicas De trampa Y monstruos de efecto De tu adversario Básicamente Es una fusión que Según el momento Puede estar También bastante OP Polarizador de daño Activa esta carta Solo cuando un efecto Que implique daño Se activado Niega Su activación Y Efecto Y cada jugador Roba una carta Ok Vale Ciberdrawn Si un monstruo En el campo De tu adversario Y no hay monstruos En tu campo Puedes invocar esta carta Mediante Educación especial De tu mano Tempestad de infierno Cuando recibes 3000 puntos de daño O más De un ataque Puedes activar esta carta Retira todos los monstruos En el deck Y en el cementerio De cada jugador En fin Vale El elemental Hombre bola loco Clayman más Babelman Solo se puede invocar Mediante fusión 3000 de defensa Es la Barrera por excelencia De los héroes elementales Lo cual tiene sentido Que lo formen Sus Dos monstruos Que tienen mayor defensa Clayman con 2000 Y Babelman con 1800 O 1600 Algo así Que tiene de defensa Vale Pues esto sería todo Nos hemos quedado Con solo un 82% Si Nos quedan algunas Entre otras la de la portada Pero bueno Bienvenido Te has reunido a muchas Con Muchas Como recompensadoras Esta lista Gracias por comprar siempre aquí Adquirida lista Luz de En la oscuridad Compras cartas frecuentemente Este es mi regalo Gracias por mantenerte En el negocio Adquirida la carta Fusión instantánea Por favor Repesa otra vez Vale Juro De acuerdo Pues Esto Cuando 51 minutos Es que Técnicamente Tiene que ser Más Más largo Por el tema de Que el Sábado Nos Nos subí Así que Venga Que estemos un poco Más A ver Contra Quien Duelemos Ahora Contra Bastión Ah Hola Fénix Os he mejorado Pero no lo suficiente Para derrotar mis fórmulas Ahora te queamos un duelo Vale De acuerdo Una carta boca abajo Invoco a este Y acabo el turno No Si Artilugia de provocación conclusiva Estupendo De acuerdo Robocarta De acuerdo Activo estandarte de valor Invoco a Mukusyork De acuerdo Batalla Ataca a Mukusyork Ataca Siguiente del catabolismo De acuerdo Main 2 Espadas luz reveladoras Acabo el turno No te preocupes Este mazo no tiene Invocaciones especiales De acuerdo Invocada en Silla de la llama Encantada Invocada abajo Y ahora Batalla Duendecilla Ataca De acuerdo Ataques Siguiente del catabolismo Ataca Mukusyork Vale Vale De acuerdo De acuerdo Invoco a Jinso Batalla Ataca 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 Mukusyork Ataca 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 Minimadonis. Perdú, tú hafa komen, þortirte a ferreconstruir un dagnuevo para derrotarte. Minimadonis, me anabalí það. Ya, esta. Enalgún caso, esta. Minimadonis. Ah, ah, hola, Fener, permítanme decirte un secreto. Eres un, un tema de conversación en la facultad. Tengamos un dueno. Haz la W. ¡Vale! Defensa boca abajo Acabo Vale, saco carta Ok, vale Invoca sirvienta de catabolismo Ahora Activo colgante negro El sirviente de catabolismo Vale También activo Hecha del desespero en el propio Sirviente de catabolismo De acuerdo Batalla Sirviente de catabolismo Ataque directo Acabo el turno Acabo el turno Saco carta De acuerdo Pasa de batalla Sirviente de catabolismo Ataca Y lo harás directamente Acabo Me dan igual tus defensas No las pienso atacar Invoca Jinso 7 Batalla Jinso 7 Ataca Si 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 viene de catabolismo Ataca Acabo el turno Vale Vale Este mazo es totalmente Counter de esta tipa También Vale Pues nada Batalla Ataca 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 Estupendo Estupendo Me estoy pasándolo muy bien con todos los duelos Esta momonga ángel es un regalo mío Ya tengo todas las momongas aquí las que puedo usar En fin Venga Un último duelo Contra Venga Contra Ya A ver si de verdad Tenemos tanta suerte ¿Qué? ¿Quieres Que tengamos un duelo Tienes agallas Para te enseñar Contra cuáles agallas Te enfrentas Tú te vas a enfrentar A los mini matones Y no te importan Como los mini matones Queden invictos Me voy a Tronchar Armazo Vale Boca abajo Acabo Negar ataque Vale Saco De acuerdo Boca abajo Y este botifón De acuerdo Acabo Atar Atar la cabeza Saco carta Vale Pues por ahora No puedo hacer Nada De acuerdo Empezamos Con esto Jinso 7 Aparece en el terreno De juego Y te equipo Con H del desespero Vale Batalla Ataca Oh Llamada de los condenados Vale Vale Te vuelvo aquí Para echar De lo desespero Que no te parezca malo Batalla Ataca Y por supuesto El ataque será directo Lo desespero Roca De acuerdo Batalla Ataca Por supuesto OUCH OUCH Lo desespero Paso Espadas de Luzro Ocultadoras. Mierda, si muestro no lo acepta. Aunque coja a Jinsu y Dekiper son suficientes para destruirlo, él me perdió. Mierda, ya dije yo que esto. Aunque sin resuelto este 1400 más 700, ¿qué tal esto? 2100, pero tú tienes 2300. ¡Argh! ¡Rayos! ¡Rayos! Que no te haya afectado espadas de luz ocultadora es muy malo para mí. Porque esto no impide que me ataquen, simplemente impide que estos se den la vuelta. Entonces... Ehm... ¿Cómo es eso? Me ha... Jorobado. Me ha jorobado. Me ha jorobado. Así de simple. Voy a quitarle todo lo que pueda. ¿How about... ¿Qué? Ay, ya decía yo. No han quedado invictos. Ok, como Fénix renací en dos de sus cenizas. Arribachad, arribachad, arribachad. En fin... Intentemos que se puedan resarcir. Anda, intentémoslo. Vale. Veamos qué hacemos ya. Vale. 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 Pongo cartita boca abajo. Cartita boca abajo. Y acabo el turno. Tío. Ah. Sí que podría haber estirado. Bueno. Vale. Por suerte no pasa nada. Vale. Vale. Por ahora voy a dejaros que os gustan. Porque tampoco tengo mucho que podría hacer. Pero sí voy a asegurarme que no me puedan atacar ahora al único muestro que tengo. Así que... Sí. Sí. Y él ya usó la tormenta. Aparte, muchos casualitos que le den un toque a algún tifón. En... Face... ... Vale, saco carta, de acuerdo, ahora es momento, tornado gigante, de acuerdo, vuelvo a activarlo, mercredì, 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 vale. Ah, no vas a activar tu tormenta fuerte, ok. Vale. Ok. Ouch. Vale. Vale. Invoco éste. Entierro prematuro. Vale. Estandarte de valor. Poder mágico. De acuerdo. Vada ya. Vietato. 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 Saco carta. Vale. Boca abajo. Vietato. Batalla. Vietato. 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 Cómo hay que... Y waarvan. Vietate. Bueno, de todas formas Batallar Cerquita ha estado, Chet, pero esta vez los minimatones han ganado Oye, Fénix, te daré esta carta porque no puedes permitírtela Nunca digas que Chet no ayuda a los menos afortunados X cabeza cañón ¿Verdad? Sí En fin Aunque no hayan quedado invictos del todo, me ha sorprendido la rentabilidad de este mazo Bueno, espero les haya gustado Si es así, denle al like, comentad Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.